Mi crítica, mi crítica del primer capítulo de El Rey, Vicente Fernández. Me gustó esta producción, sobre todo que empieza con lo que más esperábamos, las rancheras. Definitivamente el, Kalevacat, se roba el show. El niño que interpreta a Vicente Fernández en la primera etapa. Maravilloso, decreto que será un gran actor si sigue dedicado a esto. Canta, actúa, perfecto. Tiene drama, mucho drama. En el momento más bonito, cuando estaba llevando la serenata, su primo más querido muere. ¿Qué pasó, Tabitha? Y en la etapa juvenil, otra muerte. Alguien muy cercano, el esposo de su hermana, también muere. Ana Paula Capetillo demuestra de que está hecha esta herencia familiar de Eduardo Capetillo. Y Vivi Gaitán tenía que salir un gran talento como ella. Fue cortica, pero sustanciosa. La parte más triste es cuando Vicente debe despedirse de su madre y de sus hermanas para irse con su padre. Esto engancha a la audiencia y sobre todo a la colombiana. También hay golpes y maltrato para el papá de Vicente. Le sacan las cosas a la familia de Vicente. Hay que pesar, pobrecitos. Pero aquí sube el rating. Lo que no me gustó pasa muy rápido de niño a joven y a la etapa adulta. Y del mismo modo, en sentido contrario, vuelve, se devuelve a niño, adulto, grande, niño, adulto, grande, niño. Y así se va todo el tiempo. Eso es complicado. Un poco las señoras podrían perderse, ¿no creen? A mí me gusta el protagonista de la etapa adulta, Jaime Camila. Aunque algunas personas han hecho algunos comentarios que debería ser mejor, que debería cantar mejor y todo. Pero vaya, consigue usted un Vicente Fernández a saber cómo les va. Otro gran defecto para esta producción son los actores internacionales. Que aunque hemos visto toda la vida telenovelas, sobre todo mis queridas señoras noveleras, hay algunos de esos actores que no hemos visto en tantas producciones. Esta es una desventaja porque quisiéramos ver a grandes talentos de todas las novelas del pasado. Yo creo que por ver a la vida de Vicente, dicen que sí y seguirán viéndola o no. Otra desventaja es la narración de la historia de amor. Cuquita parece embarazada, pequeña, grande, chiquita. No sabemos cómo se conocieron, cómo fue esta cosa. Realmente se ha un poco enredado por el cambio de tiempos. Y es lo que más nos gusta de las telenovelas. A ver cómo se enamoraron, cómo se conocieron. Pero bueno, se va a llegar al momento. A mí me gustó el rey Vicente Fernández por el drama y por las actuaciones. Espero que claro, como siempre, le da bien el rating en Caracol. ¿A ti te gustó? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa y aquí me quedo con esta ranchera. Pero sigo siendo el rey.